Dos años de que el jefe de la Policía Nacional esté en el puesto. La ley establece que no puede durar más de dos años. El presidente Abinadera ha sido un hombre cumplidor de la ley. Al menos así se promueve, ¿no? Vamos a ver qué pasa si se cumple, aunque puede el presidente re-renovar. Yo creo que debe quitarlo para que funcione lo que hay que hacer en la Policía Nacional. Bueno, no voy a seguir por mi hermano Iván. Después tú llamas a mi hermano Iván. Hay uno decidido. Usted da una pela. Hay uno que está ya seleccionado. Siempre hay uno seleccionado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, a ver si fuera para lo entorpecer. Dilo fuera. El proceso. Ándala por... ¿Cómo va a ser? No, no creo, no creo. No, tú verás que no. Tú verás que no. Soy un hombre de... No. Tremada. Pero miren, nada, vamos a cumplir con la ley. Ya cumplió dos años, no hizo absolutamente nada durante esos dos años. Yo creo que las reformas que necesita la Policía Nacional, necesita además de las reformas integrales, es imposible que tú hagas... Alguien que la lidere. Alguien que también tenga una cabeza reformada, que tenga capacidades para dirigir, para liderar las reformas que se están haciendo en la Policía Nacional. Y obviamente, a mi entender, el jefe de la Policía Nacional no es la persona para liderar las reformas que se están haciendo a lo interno de la institución. Tú eres muy... Perdóname, hermano Iván. Muy coherente en ese planteamiento y te llegó el tiempo... No hay tiempo que no se cumpla. Ni plazo que no se vence. Para que sepa. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Llegó la hora del jefe de la Policía. Pero yo siempre confío mucho en Roberto y si Roberto dice que hay una persona que ya está el decreto determinado para sustituir al jefe de la Policía, esa persona es buena. O sea, ahí... Sí, patrón. Como policía ha sido buen policía. Sí, sí. Y buen criador de puerto también. Tiene mucho respeto incluso. Sí, sí, sí. Una cosa que tenga respeto y otra cosa que sepa lo que tiene en su mano. En el sentido del comportamiento y la capacidad. Y es un policía de los pies a la cabeza. 25 años tiene la institución. Policía de los pies a la cabeza. Es profesional. Pero ha pasado por diferentes departamentos. Sí, sí, patrón. Y director de investigación. Director de investigación. Era su jefe, claro. Patrón ha pasado por toda la policía. Bueno, pues entonces... Y vive de crianza de puerco. De eso vive. No vive de la policía. No, no, no. Vive de la crianza de puerco. Ah, qué bueno. ¿Y cómo consiguió los puercos? Su familia. Ok, su familia. Seco sacudió y me dio por buen cajón. Le dieron los puercos y se metió a la policía. Mira, ¿qué pasó con tu amigo Humberto Salazar? Que lo votaron de manera deshonrosa de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. No lo pueden votar sino previamente suspenderlo y luego hacerle un proceso. No, no, no. No pueden votar. Ya lo votaron y le mandaron su carta. Yo soy hermano de Humberto Salazar. Se me rompe el corazón al hacer este juicio. Pero está muy bien votado. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que tú no puedes jugar. Si tú estás en un partido, tú no puedes. Lo menos que tú debes hacer es callarte la boca cuando no estás de acuerdo con las cosas. Yo no estoy de acuerdo. Como con 20 cosas yo no estoy de acuerdo en el PRD. Pero me quedo callado y me la trago. Sí, porque lo que pasa es que tú eres un cobarde. Pero él no. Ah, pues sigue de guapo, Humberto. Sigue de guapo. Te estás haciendo mucho bien. Lo que te quiero decir es que uno de los principios fundamentales de la Constitución está en la libertad de expresión. Sí, pero cuando... Y él no ha hecho nada que no sea expresar su pensamiento. Sí, pero él no puede expresar su pensamiento contra el interés del colectivo. ¿Y cuál es el interés del colectivo? Y él firmó un documento de hacerse miembro de ese partido para respetar sus estatutos y sus normas. Y diciendo su opinión, él irrespeta el estatuto. Sí, porque él ha estado irrespetando al candidato, ha estado faltándole respeto a la dirección del partido y ha estado haciendo trabajo de zapa contra el PLD. Precisamente por eso que te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Humberto? Porque eso es lo que se supone, pero nadie me sabe explicar en qué consiste ese trabajo de zapa que ha hecho. O dime una cosa que Humberto haya respetado al candidato. No, yo no voy a repetir lo que él dice de Abel Martínez. Pues dime un trabajo de zapa. ¿Alguna reunión es que ha tenido? Pero acá, todos los PLDistas se están reuniendo a diario con diferentes estamentos. Entonces él no se puede reunir. ¿Pero de dónde fue que... La libertad de reunión está prohibida en el PLD. No, porque se sigue reuniendo todavía. No diga eso. Perdón, señores, buenas tardes. No, yo lo que quiero que tú seas... Pero es que tú vaso por las instituciones. Pero está bien. Yo lo que quiero que tú seas taxativamente y me diga cuál es la violación. Si tú me dices, mira, la violación en la que incurrió Salazar Fuen Tal, yo te digo, bueno, pues está bien votado. Pero tú no has dicho nada. ¿Tú quieres que uno comience a suponer? Pero yo pienso que el más beneficioso es Salazar. Ah. Lo estás reviviendo. Yo no recordaba ya... No, no, no. Humberto ha comenzado una vida en la comunicación. Políticamente hablando estoy aquí. No, no, él mantiene su... Él ha estado en las principales comisiones. Para mí Humberto es un reformista de corazón. Y un tipo con un gran talento y con una gran capacidad en materia electoral y organizativa extraordinario. Ahora, él no estaba con Abel y no ha estado nunca y ha montado toda una campaña contra Abel Martínez de siendo un... ¿Él hacía más que lo que hacía Guido contra de Luis Abinader, por ejemplo, y Ramón Alburquerque? No. O sí. Decía más. Guido nunca acusó... Ya esa molestilla lo dice todo. Guido nunca acusó a Luis. No, ni lo desconsideró. No, no, no. Guido cuestionaba... 70 veces. Cuestionaba la ausencia de los compañeros del partido en los puestos de gobierno. No, no, no. Eso criticaba. Solo eso era lo que tú viste. Solo eso. Yo solo vi eso. ¡Wow! ¡Qué mío! A mí lo que me llamó mucho, señores, buenas tardes. A mí me pasó algo rarísimo. Yo cambié la batería y yo me quedo ahí abajo sentada, mirá, leyendo. Y es que el reloj, yo no lo he puesto, no lo he cambiado y creía que era más temprano. No lo quieras. Este día está descontado. Tú puedes decir lo que tú quieras. No, no me lo descuentes. No me lo que con esto que yo cuadro. Miren, señores, de verdad que a mí... A mí me llamará la atención de por qué de sonrosa. O sea, cuando tú haces una expulsión de sonrosa... Tú tienes que haber cometido una falta... Muy grave. No es por un Twitter. No puede ser. Es una traición. Ha partido lo que ha hecho Humberto. Que por qué él está en contra de Abel Martínez. Y vuelves tú de nuevo. Ah, bueno. Que él no está de acuerdo con la alianza de rescate RD. Él está de acuerdo con él. No, él no está de acuerdo. Y él lo dijo en un Twitter, que él no está de acuerdo con esa alianza. Pero además el 3D va a tener que seguir votando gente. Ah, perfecto. Pero deben de quitarle lo de de sonrosa. Porque cuál es de sonrosa. Le ponen un uniforme y se lo desprenden. Ahora que no está. No, hay que ver por qué le dieron salida. Deshonrosa y de por vida. Pero deshonrosa. No, deshonrosa no. Está cayendo lo mismo que tú crees. Cuando a usted lo votan deshonrosamente... Bueno, oye a Carmen. Tú no quiero oye a Carmen. Cuando a usted lo votan deshonrosamente de un sitio es porque usted lo robó. Usted le faltó el respeto. O una alta traición. Una alta traición. O sea, la palabra deshonrosa. Mira, si es Humberto, me la tienen que quitar. No, por eso va a pelear eso. Me la tienen que quitar. Humberto. Dice que tú lo han escuchado. Humberto, no pelee eso. No, deshonrosa no. Usted me provota. Ya tú estás quedando mal. Usted me provota. Pero usted lo puede decir. Ahora es que lo van a escuchar. Cuando a un policía lo votan deshonrosamente lo ponen en el medio de la emplanada ahí y le van desprendiendo. Es un policía. Es lo que, o sea... Eso es a los racitos. Sí, pero a mí me como que cuando tú hablas de votar deshonrosamente como que esa es la imagen que me viene a la mente. Bueno, yo lo que sé pensando yo... Que sigan dejando su partido para estar yendo. En el Humberto que yo conozco que es un hombre que tiene siempre, siempre en todos los litorales que ha estado siempre tiene posiciones muy particulares y las defiende a rara tabla. A veces parecería que él pasa la línea de pizarro con el pensamiento de la colectividad. Sin embargo, en política al igual que en justicia para expulsar a alguien hay que demostrarlo. Tiene que someterse a un proceso tal como se hace el proceso judicial porque es un juicio. Claro. Tienen que haber garantía, una tutela judicial efectiva y un debido proceso. Yo creo que si él comienza a partir de hoy a pelear contra la organización que lo votó de manera deshonrosa, esa organización tendrá que retirar esa decisión. ¿Por qué? Porque lo han votado de forma irregular. ¿Por qué de forma irregular? Porque no lo han escuchado, porque no fue citado, porque no fue oído para tomar todas esas decisiones que a lo mejor son razones fundamentales. A lo mejor ciertamente él ha cometido un hecho que merezca su expulsión de manera deshonrosa, pero tienen que votarlo con un proceso que está establecido en la ley. Está establecido en la ley electoral. Cuando yo sometí el proyecto de ley de partidos políticos, originalmente planteaba razones que hizo facto una persona está expulsada del partido. Enumeraba por qué, bajo qué condiciones el partido no tiene que hacerle juicio, usted se está votando solo. Me parece que si eso está aún o fue contemplado en la ley de partidos, en la aprobación que hicieron en el 2018, mi ley era del 2016, del 2006, perdón. Si eso está ahí, en la ley original, la primera ley de partidos. Eso no servía para nada. No diga eso, compañero. Mira, una de las razones por las que no servía para nada. La del 18 que se aprobó. La del 2006, oye, ¿por qué no servía para nada? Porque nació Coja, por razones como la que tú acabas de argumentar. Tú pusiste en esa ley una serie de razones por las que una gente podía ser votado sin escuchar. Expulsado del partido. Automático, hizo fact. Es que no, sin que sea escuchado es imposible. Si yo soy del PRD como lo soy, y voy y me inscribo en el PLD, hizo fact, no deben votarme. No estoy votado, yo me he excluido del partido. Eso te iba a decir, no es que te votaron, es que tú te votaste porque tú, si tú estás en el PLD y te fuiste para el partido reformista. Si yo hago exposiciones públicas contra el interés de mi partido, el interés colectivo. ¿Y quién determina el interés? Eso hay que determinarlo en el tribunal. si el partido escoge un candidato y tú no estás de acuerdo con ese candidato, insistes en desacreditarlo, desconsiderarlo. ¿Qué tú estás jugando contra el colectivo? Es que aquí no estamos en contra de que lo hayan votado. Aquí lo que estamos cuestionando es el proceso que se ha hecho. Claro. Es el proceso. Yo estoy tratando de una explicación que puede hacer por esa vida. Porque, por ejemplo, los partidos tienen su organismo, su forma de dirimir desacuerdos. Claro. Entonces, ¿por qué tiene un dirigente que salir a los medios a acabar con su propio partido? Todos los partidos tienen como condición sine qua non un tribunal de disciplina que es el que se encarga de los procesos internos. Claro, claro. Entonces, él no fue sometido a ese proceso. Vamos a preguntarle a José Dante que... Pero además, señores, también hay que ver también hay que ver otra parte. Si usted siempre está cuestionándolo todo en un partido, usted no está de acuerdo con nada cuestionándolo todo porque también exageran, se limitan, entonces, renuncie a ese partido, Concho. Él dijo, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre esta expulsión, él dijo que no le interesa estar en ese partido. A mí me parece exactamente de muy mala leche que usted no quiere estar en un partido pero se quede para joder al partido. ¿Entiende? Si usted no quiere estar, si no le interesa, pues váyase del partido y siga haciendo política porque él es buen político, tiene buenas ideas políticas. En el año 94, 94, Humberto y yo hicimos una relación, trabajamos juntos, llámalo, ¿por qué no lo llamas? Al lado de Jacinto Peinado. Posteriormente, él estaba, terminó al lado de Carlos Morales Troncoso, extrañamente, cuando el proceso terminó. Después, el partido reformista va en una dirección y él se va con Leónel Fernández en otra dirección. después llega Danilo al poder y entonces él se va al lado de Danilo Medina. Qué coherente. Dice que entró al PLD porque Danilo se lo pidió. Porque era amigo Danilo. Era amigo, una vez hubo una traición a Eduardo Estrella que le encabezaron Danilo Medina y Humberto Salazar. Dice él, su amigo Danilo le pidió y por eso entró. Por eso. Entonces, ese comportamiento le deja una estela que a mí me preocupa. Vamos a llamarlo a Humberto. Pero eso podría considerarse deshonroso por ejemplo como lo que ha dicho Lenin de la Rosa que del partido de la liberación dominicana lo van a impulsar. Ha dicho Lenin de la Rosa como han dicho muchos que están en contra de la alianza rescate. Ha dicho si no hay alianza en San Juan de la Maguana será un destrozo para el partido de la liberación dominicana. No, eso no es dañino. No, eso no es dañino. Al contrario, se le está haciendo una apetencia ayudándolo. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero yo creo que él no tiene razón ahí porque en San Juan de la Maguana gana Félix Bautista con o sin alianza. Yo creo que el único senador que tiene el partido de la liberación dominicana ¿de qué Félix Bautista? De la fuerza del pueblo. El único senador que tiene. Escúchame que recuerda que Félix Bautista ganó en la boleta del PLD. Sí. Entonces ahora va a ser en la boleta de la fuerza del pueblo. Sí, porque sigue siendo el mal. Un partido dividido Fuerza del pueblo y PLD están divididos. Pero las mediciones que hace el PLD las mediciones de la fuerza del pueblo e incluso las mediciones escúchame del partido revolucionario moderno en las mediciones de los tres partidos dicen que a Félix nadie le gana. O sea que que el tipo es una realidad en su comunidad o no es así. Sí, lo es. Incluso las que hace el propio PRD también. En todas las mediciones el tipo es un fenómeno sale por encima de todo. Que no es la situación de la alcaldesa. Exacto. Entonces todas las mediciones cumplen su rol. Claro que es el problema que las mediciones que para una cosa se creen y para otra no. Exacto. Lo que se hacen para trabajo se creen Roberto. No, no. Porque hay mediciones que son de trabajo que tienen que decir la verdad. todas son de trabajo. Las que son para las que son maquilladas para inducción. Todas son de trabajo. Todas. Todas son de trabajo también. Claro, son de trabajo. No, no. ¿Y qué partido no hace sus propias encuestas para a partir de sus propias encuestas poder manipular sus resultados? Yo sí lo resuelvo rápido. Yo creo en todas las encuestas y no creo en ninguna. Lo entiendo. A ti te da lo mismo que atraca en la espalda. No, es otra cosa. Yo lo que yo lo yo lo que sí he dicho algo yo lo que sí he dicho algo que que parece ser que nos va a a trastornar la paz que parecías que íbamos a tener en los procesos electorales venideros. O sea, en la escogencia de los candidatos, no en el proceso electoral final, sino como en la escogencia de los candidatos en los partidos, porque veo mucha mucha gente inconforme, mucha gente incrédula, mucha gente haciendo acusaciones innecesarias, gente otras que sí deberían de estar peleando y averiguando qué fue lo que pasó con su candidatura. Pásate por el tribunal superior. Pero vuelvo y repito, creía que eso no se iba a dar y que íbamos a estar de lo más bien y que todo este proceso con tanta transparencia de que primaria si se necesita, encuesta si se necesita, convención si se necesita, escogencia, o sea, como que se se realizaron muchas muchas acciones para complacer aquí lo dijimos, para complacer eso no era sorpresa para nadie y va a ser en todos los partidos ese método no va a más gente que están peleando eso, buscando negociación es el método más opaco, es el método más antidemocrático, es el método mucho más manipulable de todos los los métodos que hay para escogencia de candidaturas y le permite a las cúpulas partidarias hacer las diabluras que hacen históricamente pero ya estaban todos conformes bueno, conforme en principio porque pasa que hay una conformidad que después que te dan el fuetazo a ti tú te sientes inconforme si, pero eso también le permite al perdedor tener argumentos para cuestionar la encuesta porque la encuesta como no tiene ese parámetro como por ejemplo una primaria que tú puedes demostrar ciertas cosas pero aquí no pero el problema simplemente tú decir esa encuesta fue a mañana y punto pero el problema no es que tú digas que esa encuesta fue a mañana y punto es que está bien pero no lo están diciendo sencillamente por decir no, pero perdóname perdóname no es que sencillamente se diga sino cuando no se cumple con lo que se estableció para la encuesta misma además de que la encuesta de por sí es opaca si no se cumple con hacer lo que se estableció eso es lo que es de argumento a qué me refiero los partidos por ejemplo el PRM las cúpulas se comprometieron a que los que sean escogidos por encuesta cuando estén listas las encuestas se les iba a llamar a todo lo que lidiaron a una misma posición y junto a ellos el partido y con delegado de la junta se iban a aperturar los sobres para ver ahí los resultados o sea no es lo mismo que te llamen como están llamando en Pedernales usted perdió y ya usted perdió ha cumplido eso es lo que está pasando que no se ha cumplido además de que el método es opaco de por sí contra que usted no tenga ni siquiera la delicadeza de prever que hay que llamarlo juntarlo entre todos mire aquí están los resultados de la encuesta Pedernales vengan vamos a abrir los sobres mírenlo sellado lacrado lo viste si lo vio de acuerdo todo el mundo ok vamos a aperturarlo mire la encuesta dice que aquí ganó fulano pero conmigo ahí con los candidatos ahí pero llamarlos decirle no usted quedó en segundo y usted quedó en tercero y usted quedó en cuarto sin que nadie me enseñe un papelito en el que diga porque yo quedé de segundo de tercero o de cuarto y las acusaciones tan feas son las propias cúpulas que están creando problemas yo te quiero hacer una pregunta porque eso incluso lo debatimos con Ángel porque a mí me parece ilógico una persona que se dice que le llevaba 25 puntos a otro así es y que escogieron al al que al que estaba debajo tiene lógica que un partido haga eso porque que es lo que está haciendo el partido un harakiri no 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 tú me dices que es dos puntos que le lleva tú no ves es que este hombre pero hoy está bien pero sí pero dame contestar primero tú dices satisfaciendo a Hipólito porque lo está viendo en el punto de PRM pero está pasando lo mismo en el PLD sí a quien está satisfaciendo Hipólito también no a gente de Danilo a gente de y en el PRD en el PRD no a Hipólito también bien vamos tenemos buenas tardes hola buenas tardes no me digas que es Adolfo Salomón que está ahí así es tu hermano del alma ¿cómo tú estás? hola ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo hijo mío? todo bien siempre te recuerdo de la mejor manera hermano mío yo también usted sabe que yo soy amigo de hace muchos años mira te estamos llamando porque te votaron de manera deshonrosa ¿cómo es eso? ¿qué fue lo que usted hizo? doctor eso es lo que no me ha gustado la palabra deshonrosa eso usted tiene que pelearlo mínimo tú vas a matar a Danilo a su amigo no a mí lo venía amigo mío ustedes lo saben aparte yo soy una persona de paz y tranquilidad pero ¿y quién fue que pasó Humberto? la verdad es que a mí me sorprendió que se tomara una posición tan extrema por personas que no tienen ningún tipo de nivel político dentro de ese partido y que fueron los que llevaron a este caso a un tribunal que ellos llaman disciplinario primero ¿por qué me sorprendió? porque yo nunca fui citado nunca se me vio un expediente nunca se me dijo que se me sorprendía un tribunal disciplinario ni de ética y por lo tanto eso no tiene ningún tipo de valor jurídico o sea este país tiene constitución leyes hay una ley de partidos que impide que se haya atropellado de esa forma o sea yo no fui a un juicio nunca recibí una notificación y simplemente creo que es un error que se cometió que espero sea subsanado y yo no tenga que ir al tribunal superior electoral para que eso que se publicó en el día de ayer pero existe esa posibilidad Humberto de que tú vayas y ellos no reparan no posibilidad no Adolfo y Ángel que está ahí y los demás que están ahí todo el que me conoce en este país un saludo perdón porque tampoco me dio un abrazo doctor un abrazo como les va no todo el que me conoce a mí en este país sabe que yo soy de las personas que siempre reacciono y por lo tanto yo espero que en un momento determinado ese tema se resuelva porque con una simple instancia al tribunal superior electoral la cual yo estoy dispuesto a hacer y ya consulté con mis abogados simplemente eso si es que tiene alguna efectividad porque no lo sé no he sido notificado siquiera te me envió pero no recibiste no quisiste recibir la notificación tengo entendido eso no es verdad absolutamente no a mí nadie me notificó nada incluso es tan informal todo que se me manda una resolución vía whatsapp o sea a mí nadie me ha enviado un documento de nada entonces por eso yo lo doy por no recibido y sigo mi vida normal cuando usted vaya a cumplir el plazo si eso se mantiene o se sostiene o se me notifica entonces como se violó y no te ha llamado alguien de liderazgo del partido claro que si ¿Quién Daniel no te llamó por ejemplo? yo tengo una comunicación personal con Danilo Medina pero como es un tribunal de ética yo espero que ellos resuelvan su situación antes de comunicarme con el presidente del partido por supuesto Danilo Medina y yo somos amigos y todo el mundo lo sabe podría tomarse una decisión así sin que Danilo lo apoye eso yo no lo sé porque Adolfo Ángel lo cierto es que en los últimos meses yo he sostenido públicamente la posición de que la necesidad de una alianza multipartidaria para enfrentar la opción gubernamental es necesaria yo he sostenido eso en forma permanente y esta es una posición que en mí no va a variar pero eso lo ha dicho mucha gente no fue por otra cosa mucho más grave grave de ahí bueno la acusación que hacen es que yo hable mal del aspirante a la presidencia del PLD y hay una situación legal ahí también primero yo nunca he mencionado al aspirante por su nombre propio y en segundo lugar él no es candidato la ley electoral es muy clara en el sentido de que yo como miembro de un partido no puedo apoyar a un candidato diferente a mi partido porque entonces mi membre si ese partido queda suspendido hizo pacto pero el PLD no tiene candidato hasta este momento para las elecciones del 2024 Humberto como que no tiene candidato lo que no ha cumplido las formalidades pero es el candidato de por Dios legalmente no tiene candidato porque todos saben y tú más que nadie Adolfo que eres un periodista de tan larga data que la consulta no fue vinculante y si no es vinculante no lo vincula a mí hasta que sea proclamado como candidato del partido en una asamblea que ya fue convocada el próximo 22 hasta que el 22 no lo aprueben pero Humberto Humberto yo la verdad que me he quedado anonadado estuperfacto patidifuso cuando vi la noticia porque la verdad que lo que menos yo esperaba es que una persona con tu capacidad inteligencia tu formación asumiera un rol de esta naturaleza en la situación en que está el PLD entonces un momento determinante para ese partido entonces no le veo ni pie ni cabeza a tu confrontación con Aver Martínez al nivel de cuestionamiento a los procedimientos que ha llevado a cabo el partido no lo entiendo que es lo que hay detrás de eso déjame yo aclarar algo déjame yo aclarar algo lo primero es que yo nunca pedí ser miembro del PLD que tengo una relación con el partido no, nunca lo pedí nunca firmé un formulario para ingresar al PLD nunca quise ingresar al PLD a mí me pidieron que ingresara al PLD pero te pidieron pero quisiste y por eso lo hiciste pero después que tú aceptaste y firmaste y te juramentaste ya tú tienes un compromiso para eso hay que querer ya lo demás no vale bueno si me permiten hacer el relato sí y eso tenía una situación que se presentaba a finales del año 2020 eso sucedió el 27 de diciembre del año 2020 recuérdense que a principios de diciembre del año 2020 hubo una serie de allanamientos que incluyeron a familiares del presidente del partido Danilo Medina y hasta él estaba casi metido de preso entonces yo ingresé al PLD en una situación muy especial y asumí un papel de defensa absoluta de Danilo Medina y su familia sobre todo porque hay dos personas ahí que son muy cercanas a mí sobre todo la que fuera presidenta de la Cámara de Diputados que fue mi paciente pero aparte de eso es mi amiga y Danilo Medina y perdón y Danilo Medina y Candy son mis amigos yo entré ahí por un asunto de amistad porque yo la única cosa que nunca he negado es que soy un balaguerista convencido yo no tengo otra ideología política que no sea ser un seguidor del presidente de la guerra entonces entonces en base a eso simplemente ejercí un papel pero todo el que me conoce sobre todo tú Adolfo Ángel yo soy una persona yo soy un libre pensador a mí es muy difícil encasillarme dentro de muchas de las deformaciones que yo tengo te las debo a ti mira una cosa Humberto yo reconozco y no lo quería decir así el momento en que tú asumes la formalidad en el PLD ahora ese momento era tan delicado que definió tus valores entonces ¿por qué ahora traicionar esos valores? no lo entiendo patrón no, yo no estoy traicionando ningún tipo de valor lo que yo sostengo es lo siguiente en ese momento en que tú te juramentaste Danilo Medina Gedía todo el mundo les andaba huyendo nadie le cogía el teléfono y tú vas entonces ahora no lo entiendo y mantenía una defensa férrea hacia ese partido o sea la postura de Humberto Salazar del doctor fue más que de lo que estaban ahí Humberto hace la guía para el relanzamiento del partido le escribe la parte organizativa yo la vi con él ahora vamos a escuchar lo que está en línea que ocurre que yo creo que el partido de la liberación dominicana hasta la finalización del tema de la reorganización ha cometido un par de errores el problema con el aspirante del PLD es que es una persona totalmente excluyente y ayer exactamente cumplió un año de que se produjo la consulta y el PLD luce hoy con ese aspirante como un partido sin rumbo yo no puedo porque tampoco lo acepté en el partido reformista ser irresponsable y no decir el problema que tiene el PLD y a la primera persona que se lo dio fue el presidente del partido entonces si ese ya es un hecho de que ese es el aspirante cuando lo nominen mi posición será callarme frente a esa realidad y esperar que siga el cortejo fúnebre porque no puedo hacer otra cosa ¿por qué no te agrade ese candidato? no, no es que te agrade o no porque tampoco es un concurso de belleza ni es un concurso de discursos simplemente ese candidato o ese aspirante no está al nivel de competir en una selección en un partido mayoritario ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no tiene el conocimiento suficiente para profundizar en los temas que afectan a este país? simplemente no tiene capacidades uno no puede decir lo que piensa usted supone que es un país democrático sí, pero es muy duro después que hay un consenso sobre un candidato decir eso pues también tú pudiste haber callado lo que piensa el tema es que yo no puedo callar lo que piensa porque decía decía José Martí te muere el corazón no decía José Martí es una frase que yo tengo mi cuenta de Twitter y la pueden buscar decía José Martí el primer deber de un hombre honrado es decir lo que piensa doctor y yo me considero una persona honrada doctor pero eso que usted piensa no va a cambiar con la proclamación o sí puede llevar puede llevar al aspirante a ser proclamado es más yo le diría a ustedes una cosa si someten a votación al aspirante el domingo y presenten una alternativa pierde la elección pierde la elección interna del partido hablen con los reformistas hablen con los peleístas hablen con ellos los que tenían perfil Humberto los que tenían perfil y formación y capacidad como Francisco Javier no se atrevieron entonces ahora no pueden estar jugando a la a las ruletas rusas porque no se atrevieron él fue que se atrevió hermano yo no juego con ninguno de ellos pero déjeme decir lo siguiente Ángel usted y yo estuvimos en un proyecto que no llegó a término ¿verdad? usted se acuerda usted se acuerda ¿verdad? claro déjeme decirle algo este es peor este es una situación en la cual él se siente cómodo no creo que Eduardo Estrella no hay no yo no estuve con Eduardo Estrella Ángel Acosta yo estuve con Jacinto Peinado hay poco que usted me conoció en Ecuador Estrella y yo estaba apoyando a Leomel recuerden entonces mira diga dime usted suponiendo que se subsane este impase usted se quedaría en el partido y tranquilo tranquilísimo yo tengo un programa de televisión de doctora de Radio América sí pero yo no tengo que que quiera mencionar este aspirante porque la el resultado estará dentro de exactamente siete meses siete meses y dos días a partir de hoy y veremos el resultado de la primera vuelta electoral yo que espero que haya dos vueltas electorales para que se cumpla el pacto que hoy se ratifica de que con este pacto nada más gana Leónel usted no cree uno por encima del otro el que esté por encima del otro eh este lo apoyará Salazar me parece extraño usted dice que el candidato no tiene las condiciones suficientes pero favorece el pacto suponiendo que él sea el candidato y gane en el pacto para una segunda vuelta lo apoyaría él no eso es imposible que ocurra en política ocurre muchos partos pero eso es imposible que ocurra entonces usted sabe que en el pacto va a ganar Leónel usted está apoyando a Leónel Adolfo es imposible que ocurra porque un candidato presidencial tiene que ser incluyente tiene que entender que él no es una megadiva que hay que caerle detrás si no es lo contrario es que tiene que buscar a las personas y un candidato que sea excluyente no tiene capacidad de ganar elecciones mi admirado doctor mi admirado doctor desmienta a Adolfo que le ha echado una vaina aquí di que usted está apoyando a Leónel pero y como es posible yo estoy apoyando una alianza multipartidaria que sea una alternativa a los que están ahora en el poder ese es el apoyo mío y para eso he trabajado durante los últimos dos años bueno hermano mío ha sido un placer escucharte espero verte en otras circunstancias y darte un abrazo no pero yo estoy de lo más bien claro